Pero ella me levantó, ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Y un niño de verdad, mamá, no sé por qué yo te fallé Yo estaba bailadico peleando 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 Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste Me metiste que se me lañe puede ser Tell me, me, me Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Close the pibes Taco Noin subir Si O